¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Inés Posado y bienvenidos a mi canal. Hoy es 16 de septiembre, ayer dimos el grito de independencia en el aniversario 213. Yo en lo personal estoy muy muy contenta y muy orgullosa de ser mexicana. Y se me ocurrió que podríamos festejar con un video de Peso Pluma que se encuentra en el top número 1 de los artistas y canciones favoritas en Spotify México. Ahorita les voy a hablar un poquito más sobre los datos y pues vamos a reaccionar a su presentación en los premios MTV BMA Video Music Awards y esta es la edición número 40 y estuvo nominado a tres categorías. Mejor artista a seguir, mejor video latino y mejor canción de verano. No ganó nada pero lo vio todo según yo escuché en el escenario Prudential Center de Newark Nueva Jersey, en donde también estuvieron nominados artistas como Taylor Swift, Dua Lipa, Billie Eilish, Doja Cat, I Spice, Beyoncé, Blackpink, Lana del Rey, Shakira, Karol G, entre otros que realmente me impresionó que hay muchísimas mujeres y no me había dado cuenta. Felicidades a todas estas artistas grandiosas. Y ahora sí, corran el video. Felicidades a todos. 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 Ok, estoy muy impresionada, estoy muy impresionada, a ver, la presentación es en vivo y no tienen autotune, realmente me sorprendió muchísimo porque en la presentación de Jimmy Fallon Pero en esta ocasión la verdad es que le está saliendo súper súper bien, el escenario es precioso y para aprovechar la pausa quiero mencionar que el fragmento que se escuchó en la introducción es de Vivaldi, Las cuatro estaciones y es interpretado por un trío de cuerdas y un cello, la verdad es que wow Quiero hacer un breve comentario y retomando lo de Jimmy Fallon, lo invitaron a cantar la canción de Ella Baila Sola Y no invitaron a Eslabón Armado y en esta ocasión Lady Gaga es una canción que canta con Gavito Ballesteros y Junior H y pues tampoco están en la presentación Esto es porque se está premiando al artista principal o en este caso pues al más popular porque al final y al cabo todos son un súper equipo y ya lo ha dicho Peso Pluma, se llevan súper bien, no podrían uno estar en el lugar donde están sin el otro Peso Pluma, se llevan súper bien, no podrían uno estar en el lugar donde están sin el otro disculpen la interrupción pero tengo algo súper súper importante que decirles muchísimas gracias por todos sus likes de verdad se la están rifando no saben cómo apoyan este canal con ese pequeño gesto de verdad se los agradezco de todo corazón ahora sí continuamos con el vídeo Peso Pluma es el primer cantante mexicano en cantar en los MTV BMAs eso es increíble me encanta cómo está con sus músicos ahora quiero hacer otra breve pausa para platicarles un poquito sobre cómo está posicionado Peso Pluma en estos momentos para eso tengo mi libretita y dice Genesis es el álbum latino hispano número 42 más reproducido en la historia de Spotify y es el número 1 mexicano en lograrlo actualmente Lady Gaga la canción que estamos escuchando es la canción número 1 más reproducida en México y la número 9 en el mundo tiene 50 millones 888 mil 344 oyentes mensuales y 2 mil millones de streams en total en Spotify Lady Gaga superó las veces en la que esta se posicionó en el número 1 en México es el top número 1 en artistas en México y ya por último salió en un artículo en Time que es una revista de Manhattan en Nueva York muy importante imagínate todo lo que ha logrado a sus 24 años yo no imagino la carga de la fama que ha de tener sobre todo viniendo de alguien que nunca supo que era la fama hasta hace poco ahora sí continuamos con el video ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Guau! ¡Me encantó! ¡Qué buena presentación! ¡Qué bonito escenario! Le salió súper bien a Peso Pluma. Estoy muy, muy contenta por eso. Y estoy segura que vamos a ver muchísimo de él porque él ya lo dijo. Él va a lo grande, él va por todos los premios y yo le creo. ¡Arriba México cabrones! ¡Arriba la bandera! Les mando muchos besos. No olviden suscribirse, no olviden darle like y comentarme aquí abajo lo que ustedes quieran. Les deseo lo mejor y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!